Hola, te traigo una sesión de coaching muy cortita, real como la vida misma y que refleja la importancia de lo que en el coaching realista llamamos estructura del discurso. En la etapa 2 de nuestra metodología, lo que el coach quiere lograr es que el cliente se entienda a sí mismo, se comprenda y complete una estructura que dé sentido a la situación que trae y que justifique la versión de él mismo que quiere conseguir. Entonces en esta sesión, que dura muy poco, veréis cómo en el proceso de tratar de que el cliente se comprenda a sí mismo de una forma estructurada, el propio cliente encuentra la solución. Tanto es así, tan rápido es y tan sorprendente que el propio coach, es decir, yo mismo, le pregunto varias veces a esta persona si está resuelto y dónde estamos, porque yo mismo no termino de estar convencido de que haya resuelto. Pero efectivamente, la persona trae una situación, quiere cambiar la versión que está siendo en ciertas circunstancias y en los pocos minutos en los que estamos tratando de ordenar las ideas, pues resuelve sin gestionar creencias, sin buscar cambios, sin utilizar recursos, simplemente en la famosa etapa 2 del coaching realista, en la que el coach acompaña al cliente a estructurar su discurso. Verás durante la sesión que hay un cambio porque hay un corte. Marcela primero entra con el ordenador, con la computadora, hay un corte en la conexión y para continuar la sesión lo que hace es cambiar al celular, al móvil, al smartphone, para continuar con la sesión. Por eso verás que hay un corte, pero la sesión es íntegra. Es decir, empezamos, le hago las primeras preguntas, ella va respondiendo, se produce un corte en la conexión de internet, vuelve a conectar, yo le pregunto dónde estamos para retomar la situación que ella traía y pues básicamente me comenta que ya ha resuelto. Esto es, insisto, la etapa 2 del coaching realista, la estructura del discurso. Si quieres aprender coaching realista, ya sabes, coachingrealista.com. Ahí podrás ver información sobre la escuela y somos una escuela. Te enseñamos a hacer coaching realista indistintamente de cuáles sean tus conocimientos previos. Empieces desde donde empieces, te enseñamos a hacer sesiones como esta, a comprender la estructura del discurso y la etapa 2 de indagación inicial del coaching realista. Te dejo con la sesión, espero que te guste. Cuéntame, ¿qué quieres trabajar? Bien, quiero trabajar, lograr estar tranquila y en paz cuando estoy por conocer a alguien, cuando estoy conociendo a alguien, cuando aparece una posible pareja. Bueno, ¿qué quiere decir eso de tranquila y en paz? Tranquila y en paz, sin ansiedad. Hace bastante que estoy sola, o sea, sin estabilidad. Y cuando aparece o conozco a alguien de la vida o me buscan para conocerme, sale mi ansiedad. Yo le digo que es como un bichito que me habla. Sale mi ansiedad, por ejemplo, al escribirle mensajes, como que quiero todo el día quizás estar encima y que se dé algo y no quiero estar así. ¿Y cómo sabes que eso puede suceder? Me pasó últimamente con dos personas que conocí. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue la sesión, una vez que tú recuerdas? Y hace tres meses atrás, tres meses atrás, al principio todo bien, charlábamos normal. Y cuando tuvimos la primera conversación de decir, bueno, él demuestra interés por mí, yo por él. Y ahí es cuando empieza el dolor de estómago, mi ansiedad, de que vayan las cosas rápido. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué es lo que me pasa en el medio? O sea, si lo he entendido bien, cuando conociste a esta persona, cuando empezaste a hablar con ella, con esta persona, iba bien hasta que hubo un momento en el que mutuamente os declarasteis vuestro interés, el uno en el otro, y ahí cambió. Sí, pero cambia en mí. Cambia en ti. Sí, en mí el estado de la tranquilidad que yo tenía antes, cuando nos encontrábamos a tomar mate o nos encontrábamos a comer, cambia después de esa declaración, de una posible pareja. Ahí cambia y me empiezo a poner como ansiosa, querer escribirle seguido. Y en fin, eso es lo que quiero mejorar. No me siento bien conmigo por estos nervios de la panza, del estómago. No te sientes bien contigo. ¿Qué quiere decir eso? Me siento incómoda conmigo por el malestar en el estómago. Incómoda. A ver, tengo una duda. Sí. Si desapareciera el malestar del estómago, pero tú siguieras estando ansiosa, ¿qué pasaría? No, tampoco me sirve. Tendría que desaparecer todo. La ansiedad y los nervios. ¿Cómo sabes que estás ansiosa o nerviosa en ese momento? Por... No, por este dolor de estómago. ¿Y actúas de forma diferente? ¿Cuándo estoy sin, digamos, sin este dolor? Me parece que no. Que actúo igual. Actúo igual. Pero se nota en mí, y me lo hicieron saber, uno de ellos, me hicieron saber que sí, que soy enamoradiza, que se sintió como la presión. Me lo hizo saber. Estoy como ahí, como... no sé si encima, pero... me dijeron esa palabra. ¿Y tú notaste un cambio en ti? ¿Después de esa charla? Antes. Es decir, esta persona dijo que había notado cierta presión, y... Sí. Y si él no te hubiera dicho nada, habría... ¿Tú habrías notado nada? No. Yo sería normal. O sea, que tú no notaste una conducta en ti que no te gustara. No. No. Y has dicho, has hablado de dos personas. ¿Qué pasó con la... O sea, esta persona te dijo aquello de... que había notado cierta presión, y que te... pensaba que eras muy enamoradiza. ¿Y la otra persona qué... qué pasó? Y la otra persona, directamente... al mes de relación, dejó de escribirme. Veníamos en la semana escribiéndonos normal. Venía todo normal y bien. Pero la última semana, yo venía escribiendo más. Y bueno, y dejó de escribirme directamente. Y bueno, yo no insistí. me puso el visto, como me clavó el visto, digamos, como se dice ahora. ¿Qué es eso? y nada. Y... y no escribí. Y como que te leen, pero ya no contestan. Vale. Y desde ahí, bueno, no lo vi más. ¿Y cómo sabes que eso está relacionado con una posible cambio, con un posible cambio en tu actitud? No tengo forma de saberlo. ¿Tú notaste un cambio en tu conducta? Quizás en tu relación. No, que escribí un poco más en la semana, nada más. Esa semana escribí un poco más yo, por el celular. Es todo lo que hice. ¿Y entonces qué habrías cambiado? Habría cambiado escribirme. Tendría que haberle escrito, esperar que escriba él o... o escribirle menos, dos veces. En esa semana haberle escrito dos veces. ¿Y con el otro? Quizás también escribir menos y... y dejar que me escriba él. No... no ir, no... Tampoco sé si insisto tanto, pero... creo que estoy muy encima. es mi percepción. ¿Lo estuviste? ¿Estuviste muy encima en estas dos situaciones? La verdad que si lo pienso no. Porque en la primera situación era solo escribir una vez al día y en la otra también escribir una vez al día y visitarlo una vez. Para mí eso no es estar tanto encima, pero no sé por qué relaciono de que sí. ¿Entonces qué habría cambiado si tú no hubieras notado esa ansiedad? Mi forma de... mi presión. Porque quizás yo presiono de una forma que ellos perciben... hay algo que perciben en mí que los los aleja. ¿Qué otra explicación puede haber? En el primer caso puede ser que o conocí a otra persona en el medio o no tenía tanto interés como yo pensaba. y en el segundo caso... también que no... que quieren ser... quizás que quieren ser más libre, algo más like, una relación más like, él me lo dijo. Pero para mí yo estaba siendo like, yo estaba siendo tranqui, pero se ve que no. Porque me marcó que no. A ver, pero... ahora estás diciendo que fuiste light, que fuiste tranqui. Bien, ahí es donde me embrollo. Ahí es donde no le encuentro el cómo soy. Quizás tenga que ser yo y no pensar tanto. ¿Recuerdas algo concreto que te hubiera gustado que ahora con el paso del tiempo te hubiera gustado cambiar de cómo te comportaste en estas dos situaciones? Una situación concreta? Sí. Cuando él me dijo por ejemplo que quería algo más sin compromiso o pensar ahí lo que yo quería. Realmente si quería avanzar en eso o no y decir bueno, déjame verlo, hacer una pausa de unos días y hacer una pausa hacer una pausa de unos días y responder y ver qué quería. Yo seguí. quizás no hago pausas y no pienso y esta ansiedad me gana. Esta ansiedad de tener una relación, de tener un compañero me está ganando y no estoy pensando realmente lo que necesito. ¿Qué? 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 Estás hablando de dos personas me gustaría que no hace falta que digas los nombres si no quieres pero que si sepas cuando hablas del primero y del segundo que sepas cuál es el primero y cuál es el segundo ¿lo tienes claro? Sí. ¿Qué habría cambiado con el primero si hubieras sido la Marcela capaz de hacer una pausa? ¿Qué habría cambiado en mí o en la situación en general? Pues mira en ambas en mí estar más segura de lo que yo quiero o hubiese desaparecido quizás mi ansiedad mi ansiedad mi ansiedad ese dolor de estómago no sé si hubiese seguido o no si me hubiese seguido escrito o no pero por lo menos yo hubiese estado más mejor conmigo misma mejor ni sin ese dolor de estómago ¿en qué momento habrías hecho esa pausa? Y fue una semana que yo escribí casi entera una vez al día el martes ya hubiese hecho la pausa no hubiese escrito más y ahí se veía el interés de la otra persona ¿y con el segundo? ¿qué habría cambiado si hubiera sido la Marcela capaz de hacer una pausa? Ahí repetime otra vez que se cortó Sí con el segundo con el segundo si hubiera sido con la segunda persona de haber sido la Marcela capaz de hacer una pausa ¿qué habría cambiado? que no encontrarme con la conversación que me trajo es decir sos enamoradiza al final no era como vos decías sos enamoradiza me hubiese ahorrado esa charla y y el dolor de estómago yo te pienso que también hubiese sido hubiese desaparecido con el primero creo que has identificado un momento claro que es el martes el martes no habrías escrito sino que habrías esperado con el segundo ¿dónde habría estado el punto de inflexión? cuando él me dijo que necesite que él por ahora quería algo sin compromisos ahí ¿y ahí qué habrías hecho diferente? me hubiese salido por unos días del teléfono o del lugar donde estaba no sé si era una charla que tuvimos personalmente o no salirme y y y pensar bien se congela voy a esperar a ver si vuelve la conexión vale el mira vamos a aprovechar esta esta no sé este corte ¿en qué punto estamos respecto a lo que traías? bien estábamos en ¿qué haría yo? en el segundo ejemplo la segunda persona en el segundo caso comentaste que cuando él te dijo que quería buscar algo sin compromiso tú te habrías salido por un por unos días de esa conversación me refería ¿a cómo estás tú respecto a la a lo que querías al principio de estar más tranquila en paz ¿ha cambiado algo alguna idea que tuvieras respecto a la situación que traías? sí depende de pensar porque ahora estoy se me viene a la cabeza Carlos soy así en otras cosas también en otros ámbitos por ejemplo cuando traje la yegua me traje yo monto a caballo me traje una yegua y lo hice así mi idea fue encontrar un lote lo encontré encontrar la persona dueña del lote la localicé le hablé y me traje una yegua creo que todo eso tardé un mes ahí tú obtuve un buen resultado soy así en otras cosas rápido cuando se me mete algo en la cabeza quizás pero en estas otras situaciones que es una relación con otra persona tengo que pensar un poco más hacer pausas ¿para qué quieres hacer pausas en las relaciones con otras personas? me parece que estaría mejor conmigo con lo que quiero con lo que busco no ir así como un caballo desbocado ¿fuiste como un caballo desbocado con estas dos personas? sí semi desbocado sí y quizás hacerlo más pausado no por la otra persona por mí por mi estómago ¿por ti o por tu estómago? pobre sufre ¿y si tú hubieras sido más pausada tú crees que lo del estómago habría cambiado? no sé si lo del estómago porque la ansiedad de escribir hubiese estado pero estaría mejor conmigo si se volviera a repetir una situación como la de el primero con el que te escribiste todos los o a quien escribiste todos los días de una semana si no recuerdo mal sí sí si la volvieras a vivir esa situación ahora ¿qué cambiaría? que escribiría mucho menos esperaría que que escriba que escriba él para ver el interés de la otra persona una pregunta ¿escribirías menos esto que acabas de decir ¿lo harías o es algo que te gustaría ser capaz de hacer? me gustaría ser capaz de hacerlo pero si me tocaría lo haría si viniera el día de mañana otra persona lo haría debido a a estas dos experiencias entonces si tú tienes claro que si viniera otra persona se diera una circunstancia parecida a la de la primera tú esperarías más esperarías a que el otro hablara para conocer su interés si tienes claro que eso ya lo harías ¿qué quieres conseguir en esta conversación? yo creo que desenredar esa maraña que tenía y y creo que ya está claro ¿qué tenías? sí porque es mi es mi apuro que que aplico también en otros ámbitos como por ejemplo lo de la yeguita mía u otras cosas también que hice que las que he comprado apurada o que frenarme es una relación con otra persona es distinto vale reconozo que tengo una duda ahora mismo porque al preguntarte para qué quieres esta conversación has dicho que deshacer una maraña que tenías entonces no sé si la maraña ya está deshecha o si quieres todavía trabajar algo para futuras relaciones no 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 ya ya está Carlos porque lo encararía diferente haría pausas abriría alguna conversación que no abrí quizás alguna duda que tenga la hablaría y ya me parece que que haciendo eso yo estaría sin ese dolor de estómago y y sin la ansiedad vale y entonces si esa maraña ya la has deshecho que que hacemos ahora terminamos acá vale pues si traías un objetivo de tranquilidad en paz en próximas relaciones si lo he entendido bien había una maraña que era tuya que has resuelto y consideras tu objetivo cumplido sí 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 Carlos sí 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 y lo lo voy a aplicar es más tengo una oportunidad quizás de aplicarlo pronto y ahí te cuento sí vale me parece muy bien pues sí me gustaría que me contaras bueno bien sí listo gracias vale pues nada pues encantado Marcela de que esta conversación te haya servido ha sido un placer conocerte igual y sí me encantaría saber me encantaría conocer que bueno cómo va la aplicación de esto que has descubierto bueno 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 gracias pues muchas gracias chao hasta luego